¡Así es! ¿Una Creepypasta de Godzilla? ¡En el 2021! ¡Qué bonitas son las Creepypastas! Y como ya lo he dicho, Creepypastas hay de todo. De papel de baño, de tu suegra, de youtubers, de patas, del Dr. Simi, de todo. Así que si te dijera que hay una Creepypasta de Godzilla, me dirás. Pues sí, wey, ya se habían tardado en sacarle una Creepypasta de ese peje lagarto. Pero para que la Creepy sea más Creepypastera, esta Creepy se basa en un juego retro de Nintendo. Veo que curiosamente se encontraron en una caja de cartuchos, que no es igual a como se recordaba. Y que tiene bastantas cosas Crepies. Sí, como todas esas que ya conocemos de .exe. Así que de eso se trata esta Creepymichi, de un juego antiguo de Godzilla. ¡Ja! Otro punto más para el Team Godzilla, ¿eh? Dime tú si acaso el chango ese cuenta con una Creepypasta de un juego antiguo. A menos que sea un juego de la changuita esa del Donkey Kong, no lo creo. Pero como saben, a mí me gusta ver arder el mundo, así que en los comentarios. ¿Quién es mejor? ¿Godzilla o Kong? Y antes de empezar, si te contara exactamente todo lo que pasa en esta Creepypasta, créeme. Tardaría sin exagerar unas 10 horas. La tienes en la descripción por si quieres atreverte a leerla por completo. Incluso hay un video que tendrás también en la descripción que te resume toda la historia de la Creepypasta en 1 hora con 34 minutos. Así que dime, ¿podrá Kofi resumir toda esta historia en aproximadamente 10 minutos? ¡Lo averiguaremos! Bien, como es costumbre en estas Creepypaninis, todo inicia con un compilla que encuentra una caja de juegos antiguos y encuentra uno de sus juegos favoritos. ¡El del Godzilla! Yo no conocía ese juego. Así que decidí jugarlo y todo estaba tal y como lo recordaba. Yo no me acuerdo de lo que desayuné. Hasta que una parte, un enemigo se buggeó. Así que como típico personaje de Creepypastis estos, pensó que era algo normal. Sacó el cartucho y lo sopló. Se supone que no deberías de soplar los cartuchos de Nintendo, pero por favor, no conozco a nadie en el mundo que no se le haya soplado. Al cartucho. Así que siguió jugando y todo normal. Hasta que el juego se volvió a buggear y luego apareció un enemigo que no debería de estar en ese juego. Porque ese monstruo aparecía en una película que salió un año después del estreno del juego. Y miren, yo no soy un experto del lore de los monstruos de Godzilla. De hecho, no sé cómo se llaman, Kaius o algo así. Así que si vio a un monstruo que parece una polilla, yo le diré la polilla. No le diré su nombre, que si se llama Kagoro, Trasireda 2, Eren Yegar, Naruto, su máquina. Para mí será el lagarto, la polilla, el coso mecánico, la wea esa y cosas así, ¿vale? Derrotado al otro lagarto ese, en el mapa aparecía una cara más creepy que la de tu madre cuando te cacha en el celular a las 3 de la mañana. Pero nuestro compa no le dio importancia y jugó en el nivel en el cual solo le decía que corriera. Cuando avanzó en el nivel, apareció en el fondo una cosa creepy, la cual pronto lo empezó a perseguir. Un monstruo rojo más creepy que tu amigo el feo y cágate, cágate, cágate. Que te salga una cosa así en los videojuegos y te empieza a perseguir, o sea, como el Slenderman. Yo si chillo del miedo mientras abrazo a mi peluche del Dr. Simi y le rezo 5 padres nuestros a Goku. Pero el compa, como todo un pro, se pasó el nivel. O sea, el compa no le dio miedo ni era noob. El compa logró escapar del monstruo rojo, al cual conoceremos como... El monstruo rojo. Ese pasó al nivel como el más master, como si fuera el admin. El macho alfa cabellera de shampoo, pantene, rizos definidos. Y dirás, Kofi, después de esto supongo que nuestro protagonista pensó. No mames, posiblemente estoy jugando en uno de esos juegos creepypasteros. Lo mejor sería quitar el cartucho ese, quemarlo y no volver a saber nada de su existencia. Y pues no, Carlitos, ya saben que en las creepypastas nunca va a pasar eso. Nuestro compi ya se va a jugar todo el juego entero. Es más, no hará pausas ni para comer, ni para ir al baño. Tampoco será interrumpido por sus padres como tú cuando estás jugando en línea y te mandan a la tiendita o a las tortillas. No, 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 no. Nada de eso. El compa seguirá jugando el juego por más creepy que se ponga. Es más, la siguiente vez que supera la fase del monstruo rojo, el compa celebró y el monstruo rojo lo volteó a ver directamente a la pantalla para mirarlo. Pero al protagonista pues tampoco le da importancia a esto y pues sigue jugando. Bien, a partir de este momento sucederán varias cosas que se repitirán en varios de los mapas que enfrentará el jugador. Sí, cada vez que el compa le gana al rojo ese, aparece un nuevo mapa con un nombre creepy que no tiene nada que ver con el juego y que tiene monstruos o cauyus o como quiera que se llamen esas bestias, las cuales enfrentó Godzilla en películas que salieron muchos años después de ese juego, como el famoso Mechagodzilla, que mira, ese es el único vato que sí conozco. Y a partir de aquí usaré solo imágenes porque el fandom no ha seguido creando este juego, así que sigamos con la historia. En fin, cada nuevo mapa viene acompañado con una fase de preguntas y respuestas bien random en las que el compa solo podía contestar sí o no. Y cada vez que el compa contestaba las preguntas, una carita aparecía en el juego cambiando sus emociones. Que si carita feliz, que si carita triste, que si burlándose de ti, que si te viera como si te estuvieras comiendo un postre con pasas, guácala, qué rico. Pero créeme que las preguntas son tan raras como las cosas que dice el Ko-fi. Preguntas como, ¿Cómo está tu mamá? ¿Odias a tus hermanos? ¿Te gusta la pizza con piña? ¿Eres calvo? ¿Conoces el canal del Daza? Y bueno, tal vez improvisé en algunas de estas preguntas, pero creo que nadie lo notó, ¿verdad? Aún así había preguntas muy raras y preguntas que parecían solicitar su información personal. Y mira, podría ser alguna especie de cartucho de Nintendo modificado para mandar por Wi-Fi las respuestas a una red social para que así te muestren anuncios personalizados en tus páginas favoritas. Ya sabes, dices alegremente que tienes mucha sed y ¡pumba, güey! Te aparecen 20 anuncios en YouTube para tomar agua. ¡Chegogle, deja de escucharnos, güey! Pero bueno, esto también el compa no le dio importancia. Luego en los niveles, como típico juego creepy, pasaban cosas raras que no deberían de estar pasando. Como por ejemplo, animalitos del juego que se comportaban como animalitos del mundo real. O también aparecían monstruos bastante creepy, el entorno cambiaba, incluso podían generar más escalas de colores de lo que permitía la propia Nintendo. O sea, es como imaginarte jugar el Cyber Bug en la Nintendo Switch. ¡Ja, ja! ¡No mames! Y en fin, todo lo normal que tienen estas creepypastas. Pero a pesar de que los niveles se hacían mucho más complicados que cualquier persona normal, no podría jugarlos. Nuestro compa es el más crack de todos los cracks. Es más, es más crack que Fernanfloo. Más crack que el güey que se construye castillos en Fortnite. Más crack que el güey que se pasó el Cat Mario sin perder ni una sola vida la primera vez que lo jugó. Más crack que John Wick. Ya que durante todo el juego no perdió ni una sola vida a pesar de que los niveles eran sumamente difíciles. Es más, los monstruos hasta parecían activar hacks, pero aún así el compa se la pelaron los monstruos. Y hablando de monstruos, al final de cada mapa tenía que enfrentar a estos kaius del lore de Godzilla. Y como dije, yo no los conozco. Yo no sé si hay un pulpo de 50 metros que puede lanzar rayos láser. O si hay un pingüino galáctico místico del inframundo que puede hablar 10 idiomas. Puede comer carnita asada con salsa de chilabanero sin sentir dolor en la pancita. Y que pueda hacer que ella lo ame. Bien, no sé nada de estos monstruos. Así que no hablaré de ellos. Y con eso me ahorraré casi 40 minutos de la historia de este juego. Y bueno, finalmente, al final de cada nivel, el compa tendrá que enfrentar al rojo ese. No sé por qué cuando digo el rojo ese me acuerdo del de vaca y pollito, en fin. Pero como típico pillano o enemigo o coso de creepypasta, este personaje estaba tan roto que lo único que el compa podía hacer era huir de él. Pero como dije, pese a todo esto, nuestro compa era bien crack y podía pasarse todos los niveles. Aunque, como dije también, el rojito parecía escuchar al jugador en todo momento. Y bueno, ya finalmente, para que esto sea una creepypasta con todas las de ley, el juego tiene que interferir con la vida real del jugador. ¿Estamos de acuerdo, verdad? O sea, porque si solo habláramos de un videojuego que estaba modificado, pero no pasó nada con el jugador, no sería una creepypasta. El jugador debe de sufrir. Así que el juego, en algún momento, mencionó a Melisa. ¿De quién es Melisa? Pues resulta que el compa, en el mundo real, tenía una gran amiga llamada Melisa. La cual tenía ciertos problemas mentales que hacía que su comportamiento cambiara. Aún así, nuestro compa estimaba bastante a esta chica y se volvieron amiguis amiguis. Pero un día, la chica tuvo uno de esos arrebatos de locura y al salir corriendo, un camión le hizo la matación. Sí, el famoso camión de los hanimes que acaba con las monitas chinachichonas. Así que, ¿cómo este juego podía saber de la famosa Melisa? Pues quién sabe, pero el juego sabía hasta el nombre de nuestro compa. Quizás haya sido por todas las preguntas que el juego le hacía y este respondía, pero, en fin. Pasemos directamente al final. Nuestro compa, al final del juego, se encuentra con una especie de ángel. ¡Qué bueno! Por fin algo bueno en el juego. Pero el rojo se come al ángel, a la verde. Así que se acerca el combate final contra el rojo, el cual se transforma en varias cosas creepypys. Y por primera vez, nuestro compa pierde. Aún así, el juego le daba la oportunidad de poder elegir a otros de sus dinosaurios o lagartos esos para poder seguir jugando. Pero el compilla, por fin le tuvo miedo al juego y dijo, ¡Ya está! Si sigo jugando el juego, me voy a morir. Así que, por primera vez, pensó lógicamente y decidió dejar de jugar el juego. ¡Pero como típica creepypasta ya era demasiado tarde! El compa no podía moverse de ese sitio. Podía seguir jugando, sí, pero no irse de ese lugar. Y digo yo, si el rojo realmente quería matar al compa, ¿no era más fácil hacer que éste no se pudiera mover al punto de no poder respirar? O, exageremos un poco menos, al punto de que no pudiera mover los dedos para que el compa no pudiera superar los niveles. ¡Nah! El rojo es generoso. Mira, no te vas a mover del lugar donde estás sentado, pero puedes seguir jugando para que en algún punto del juego me derrotes. ¡Grande, rojo! ¡Venga! ¡Pero más grande el Kofi que se abrió un tercer canal! Y el canal tiene el nombre más genial y fachero de toda la historia. ¡Calvo reacciona a la madre! Canal donde subiré las mejoras cosas que pasen en mi canal de Twitch. Así que sígueme en Twitch y en mi tercer canal, que los tienes en la descripción. ¡Fin del spam! Entonces el compa, pese a que no se puede mover, sigue enfrentando al rojo una y otra vez, hasta que el compa pierde a todos sus monstruos. Y no solo eso, el compa sentía dolor en su cuerpo cada vez que perdía un monstruo. Así que se supone que nuestro compa iba a morir en el mundo real, pero en ese momento el ángel místico ese salió del estómago del rojo y le dio un último monstruo al compilla para que le pudiera ganar al rojo. Así que el compa se volvió el más perrón como Naruto y por fin pudo derrotar al rojos. ¡Qué bien! Esta historia parece que termina en un final feliz. Pero el ángel no revela su verdadera identidad. El ángel era Melisa, la amiga del compa que se murió y... ¿Me estás diciendo que el compa se encontró un cartucho maldito de un juego que le gustaba mucho, que pudo pasar fácilmente a pesar de que el rojos podía manipular al compa y que fue salvado gracias a una de sus amigas que estaba morida y que de alguna forma logró estar precisamente dentro de ese cartucho maldito para salvarlo a él? ¡What the fuck! Con todas las coincidencias de esta historia. Bueno, ya sabemos cómo son las creepypastas estas, como la del Sonic.exe, ¿verdad? ¿Para qué le hago? Lógica de creepypastas, my friend. Y con eso el compa por fin logró pasar el juego, guardó el cartucho en un lugar donde nadie lo pudiera encontrar y no se supo nada más de esta historia. Así que Melisa, bien gracias en el cartucho. Bien, si quieres que hable de otra creepypasta, dímelo en los comentarios. En las tarjetitas tienes un video que tienes que ver sí o sí. Y si ya lo has visto, pues te recomiendo ver otros de mis videos y así serás todo un capo. Pero serás más capo si te suscribes, ya casi llegamos al millón, así que suscríbete. Y serás más capo si me sigues en Twitch, igual de capo que todos los hermosos miembros del canal. Únete como miembro del canal y veamos si podemos llegar esta vez a los 50 miembros, no me fallen. Y dicho sea todo esto, me voy a aceitar la calva y... ¡FIN! ¡Rojo fin! ¡Rojo fin!